¿Cómo se llama Miguel Ángel González? Mi nombre es Miguel Ángel González. Mi especialidad es ortopedia y traumatología geriátrica. Actualmente soy el presidente de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM. Hoy queremos enviar un mensaje en tiempos de cuarentena, donde tenemos que quedarnos en casa. Un mensaje dirigido especialmente a las personas adultas mayores. Sus huesos, la mayoría de veces, son más frágiles y con una caída podemos tener fracturas en la muñeca, en el hombro, en la columna, en la cadera. Por eso, las cinco recomendaciones que hoy vamos a transmitir. En primer lugar, retirar los obstáculos en el camino donde se van a desplazar, los juguetes de los nietos, los tapetes, las matas. En segundo lugar, un calzado adecuado, preferiblemente antideslizante. Evitar las pantuflas, las chanclas. En tercer lugar, la iluminación de ese camino por donde se desplazan, especialmente en la noche. Hay unos dispositivos que se pueden colocar en los enchufes en las habitaciones. En cuarto lugar, evitar las escaleras. Y si no es posible, que las escaleras sean utilizadas en compañía de alguien. La compañía es fundamental en estos tiempos de cuarentena. Y en quinto lugar, si el paciente tiene un tratamiento para osteoporosis, hay que continuarlo. No se debe suspender y seguir todas las recomendaciones que con seguridad su médico le ha dado. Muchas gracias.